Mereces respeto, nadie tiene por qué ofenderte, mucho menos insultarte, agredirte o puede hacerte algo malo, nadie tiene por qué hacerte eso, nadie, quiero que lo tengan todos muy claro, porque no quiero que nadie les falte el respeto a ustedes, ustedes son personas que se lo merecen todo, son personas increíbles, se merecen lo mejor y nadie tiene por qué decirles que son así o asá, ustedes pueden hacer lo que quieran con sus sueños, lo que quieran con su vida y ustedes están destinados a ser grandes, así que no permitan que nadie ni nada les baje la autoestima, porque ustedes son increíbles, tienen que tenerlo muy claro eso. Hola Lincoln Guerrero, ¿cómo estás? Saludos, claro que sí Lincoln, te mando un abrazo enorme, no Juan, que agradezco a ti hermano por estar aquí hermano y por ser parte de la familia, bro, re feliz la verdad, súper contento mi hermanito, un abrazo enorme. No, Leonardo se pasó, me encanta el comentario que dijo, merece estar fijado ese comentario, épico la verdad, voy a estar fijando así comentarios muy muy bonitos, que se merecen estar ahí, porque pues se lo merecen chat, o sea, se lo merecen, punto, ya está, se ha cerrado. Uy, tengo barret, chill, chill, chill con esta barret, uy, tenemos esta cuestión, ¿a alguien le gustan las famas? ¿a quién le gustan las famas del chat? A mí me parece un sonar más muy versátil, la verdad es que a mí sí me gusta, o sea, soy sincero, si a alguien más le gusta que escriba en el chat, o si la odian... Si odian las famas, jajajaja. ¿La arma de corta? Tengo, tengo una fama, yo lo uso de corta la fama, me va súper bien, de corta con la fama, le damos, pega lo que quiere para mí. A esta barret. Uy, hay otra barret, la marga también se tiene que llevar barret. Y ahora si, no hay que confiar en un muchacho, vamos a ponernos serios, porque, si nos ponemos a campo abierto, como lo hicimos, y regalarnos, nos van a pegar por todos lados, tenían doble barret también. Vamos a armar, Eri, agárrala a otra barret. Ahí está, hay que juntar monedas, si no compramos, este, compramos otra barret también. Vamos para Bulls, entonces, vamos para Bulls, buscamos monedas, y le compro. Acá hay balas de barret bastante. ¿Hay otra barret más también? Buenísimo, entonces ya estamos ya. No, hay balas de barret, Eri. Si no, voy a este, vamos a Bulls, vamos para allá, y compro otra barret, si no tengo, le compramos otra barret, Eri. Acá? Acá hay balas de barret. Eri, ¿está en celular o está en PC? Eso no sé. Ah, no sé. Creo que no era tan celular, creo que ahora era tan celular, creo, algo así me tenía entendido. Pero juega súper bien, Eri. Si tuviera su nombre BW7F, Eri, daría miedo, la verdad. Pero como está como su bebé, me da risa más que mi hijo. Eri. 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 De la fama, bueno, ahora con la mejora que le han hecho, o sea, con esa mejorita que tiene, para mí pega, uff, súper rico chat. Es muy buena, de verdad. Es muy buena, de verdad, está muy buena la fama últimamente. Con la mejora, nazi. Está muy derrota. Yo la recomiendo, la verdad. Yo la recomiendo, me parece que está muy buena. Yo, hoy se juego con la fama. Cuando no tengo otra arma, la pongo y la, y empiezo a romper todo. Pega bien, pega bien. Me gusta porque con un solo tiro, así como tres tiros, y corritos, o sea, súper rapiditos. Y eso es brutal. Es muy bueno. Tengo un bate. A alguien me produce monedas, por si acaso, perdón, monedas, no. A alguien me produce, este... Pared glue. ¿Alguien quiere, este, que le pase una moneda también? O está, ya tienen todos barren, no sé. A mí me falta una moneda. Confirmen. Hablen, o caen para siempre. Obliga a la Eric que se cambie de nombre, dice Christopher Carajal. Ja, ja, ja. Ya se lo han dicho, ya. Pero, pues, tampoco podemos exigirle si no tiene para cambiarse el nombre. Si tiene, pues, le pedirían por favor que se cambie el nombre, ¿no? Porque, en serio, se ve un poco, pues... O sea, es un poco respetuoso para todo el clan, ¿no? Todo el clan, ¿no? Todo el clan, o sea, se está esforzando por tener el W7F. Y, pues... Como que el que él no tenga esa... Eso. Siendo uno de los mejores jugadores del clan. Que destaca. Es como, debería tener la responsabilidad, ¿no? De dar el ejemplo. Eso ya queda en él. O sea, es su responsabilidad. Porque no por las fueras, es uno de los mejores jugadores del clan, o sea... Digo... Pero... Pero... Pero sí, pues... Pero tampoco se le puede... Yo tampoco puedo poner una pistola en la cabeza y decirle... Oh, cámbiate el nombre o te bote el clan. Porque también sería... Muy malo de mi parte. Y tampoco es que haya hecho algo malo. Tampoco es tóxico. O sea, yo creo que se está portando re bien. Está siendo muy amigable con las personas del clan. Muy respetuoso. Se porta bien. O sea... No hay un motivo... Malo. Para sacarlo del clan. O mucho menos, pues... Forzarlo a hacer algo que no quiera, ¿no? Pero si se le pide, por favor. Que si lo pueda hacer. Obvio, sería muy bueno. Porque obviamente le daría el ejemplo. A todos los del clan. Que no lo maten. Ah, están en la ca- Ya la vi, la vi, la vi. Lo teme, lo teme, lo teme, lo teme. Están metidas en la casa. No sé si sus compras están por ahí. No tengo paredes para poder avanzar. Ahora que estoy pensándolas. No. Uh, atrás otro, atrás otro. Tengo otro, tengo otro. Pero no tengo paredes. No tengo paredes. No tengo paredes. No tengo paredes. Están quedando en todas partes. No tengo paredes, bro. No tengo paredes. No tengo paredes, chat. No está. No lo veo aún. No, lo dejé a... Alguien debía a ese tipo. Alguien lo puedo tumbar. Alguien lo puedo tumbar. Alguien lo puedo tumbar. No tengo paredes. Y tampoco tengo otro CR7 para moverme aquí. Por ahí, Joslin. Por ahí, por ahí. Ten cuidado. Está a 10 de vida ese tipo. ¿Dónde está? Ya. Ese millón está muerto. Y el acá también está muerto. Pero no me contesta aquí. ¿Alguien lo tumbó el de acá? Ah, no. Me falta... Cuidado, Joslin. Cuidado. ¿Tienes pared? Ya, me conoce aquí también. Falta el otro que se fue por atrás. No lo pude ver. Y tampoco puedo estar así parado. Porque no tengo paredes, hermano. Estoy escapando, manuco. ¿Lo viste? Ya, ustedes lo matan. Yo los cubro por atrás. No tengo paredes. No tengo paredes. No soy inestructible, bro. No soy inestructible. Por lo mataba. Al que... Al que... Al que... Le pegué acá arriba. Creo que tenía paredes. No sé si lo luteaste. No, no, no. No lo luteo porque quería matar lo que estaba. Ya. Ya, ese sí tiene paredes. Ya, ya. Tengo paredes. Tengo paredes. Ya, y me falta lutear a el que está por acá adelante. Me iban a hacer sanduichito. De hecho, me querían hacer sanduichito porque eran dos arriba todavía. No sé cómo salí esa. Eita, ese es mío. Ah, yo me lo llevé. Mira, acá arriba podemos encontrar todos. Sabe con el 4. Sube conmigo, Carlos. ¿Lo encontraron o no lo encontraron? ¿Lo encontraron o no? Dice, Pepe, te doy mil diamantes y me ganas con salabro. Tengo que hacer... Pero, y para entrar el clan, este... Es necesario en los directos constante. Y por ahí, pues, te hacemos una prueba. O sea, yo siempre hay un día donde digo... Pues, voy a probar gente que quiere entrar al clan y así. Ahorita está, la verdad, sin mentirte, no te quiero mentir. Pero ahorita está un poco complicado entrar al principal, como te digo. Porque ya está lleno. O sea, sería mentirte que, pues... Oye, tengo cuidado, Eric. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estoy contigo a tu costado? ¿Dónde está? Mira. Mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Ah, ya, ya, ya. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Hay que jugar con más estrategia. Porque ya si nos regalamos, pues, la vamos banquear. Y no nos... No nos están boteando las partidas. Y mejor así para poder practicar. Este... Sería mentirte, hermano. La verdad, porque el clan ya es 50 lleno. Entonces, eso. Puedes entrar vos en Firex. Creo que todavía hay cupos ahí. Y, pues... De hecho, si quieres te pongo como decano. O sea, me cae re bien. Y te puedo poner como decano. Y tú puedes gerenciar. El clan. Que también es de nuestro clan. Porque es nuestro. Nos pertenece a toda la familia. El WCF. Y, pues... Puedes usarlo. O sea, puedes usarlo si deseas. O sea, si quieres... Si quieres gerenciarlo. Macán. Es el mismo WCF. Solamente que tiene X al costado. Le ponemos el X. Para que suene chévere. WCF X. Y, al final, es lo mismo. Porque, al final, somos nosotros. O sea. Yo también juego con mi cuenta secundaria. Hay días en los que juego con mi cuenta secundaria. Todo el día. Hay semanas en las que juego con mi cuenta secundaria. Cuando quiero jugar con seguidores. O cuando... Pues, si estoy haciendo una serie. Por ejemplo. Ahora que voy a hacer la serie. Para llegar a Gran Maestro. Pues, para no afectar los puntos. De la otra cuenta. Pues, entro a mi cuenta secundaria. Para, pues, no afectarla. ¿No? Por si es que, pues, la manqué. O juego con gente que no juega mucho. Y, pues, no se puede jugar tan estratégicamente. ¿No? Y es más difícil el rankear. Entonces. Para hacer esas variaciones de series. Que serían distintas. O hacer directos distintos. Me sirve la otra cuenta secundaria. Pues, hay semanas en las que juego. Solamente yo. Con gente random. Y me emparejo con gente random. Y hay gente random que se va por Calajario. Por ejemplo. Vieron la primera partida. Que me emparejo con gente random. Y... Y caí, pues, en un lugar donde habían como mil personas. Estaba todo lajeado. Imagínense. Entonces. Ya en un rango alto. Pues, pierdes 100 puntos. 400 puntos. Entonces. Pues, eso de jugadas no puedes hacer. Cuando estás rankeando. Cuando quieres mantener el top. Entonces, este. Pues, para hacer una serie. Si voy a hacer una serie. Llegando al top global. O, pues, una serie. Y haciendo gran maestro. Para, pues, que el directo tenga como. Algo chill. No. O sea. Acá. Pues, no voy a poder hacer la serie. De... De jugando con gente random. Cuando quieras jugar con gente random. Que a veces también me gusta jugar con gente random. Entonces. Para eso me sirven las cuentas secundarias. Entonces. Si va a dar tiempo en la que estés jugando. Con las cuentas secundarias. Si va a dar tiempo. Y es lo mismo. Entonces. Si quieres entrar. Genial, hermano. Sabes que igual te quiero mucho. Y estaría buenísimo. Pero como voy a decir. Me falta un decano. Bueno. Que juegue duro. Que quiera, pues. Manejar el. El World 7 Fire X. Que se encargue de jugar con los chicos. Y todo. Quiero jugar un streamer. Pero. Para que pues. Invita a toda la gente. Para que juegue ese clan. Y todo. Pero. No sé. Qué bien decirle. Hola Alex Espinosa. Gran. Gracias que soy hermano. Te puse ahí. Entre los donadores estrellas. Estás en la última. En la última fila, hermano. Pero igual te quería poner. Porque siempre te pasas por acá, Alex. Te quiero mucho. Te aprecio una. Te aprecio una banda. Y. Y nada. Estoy muy agradecido contigo, Alex. Por todo el apoyo. Gracias por esas 10 estrellitas, hermano. Muchísimas gracias. Y muy agradecido por el apoyo, mi hermano. Sabes que te quiero mucho. En serio. Es el que no siempre jugamos. Por cuestión de tiempo. Porque también tengo que jugar con. Pues con mi clan. Y con la gente pues que está en mi team. Pero. Creo en mi hermano. Te estoy muy. Muy. Muy agradecido. De corazón. Si voy a. Voy a. ¿Eso es de nosotros? ¿O de quién es? Es nuestro, ¿no? Está muy separados. ¿Quién está abajo? Ah, sí. Yo vi gente. Yo. 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 No bajen. No bajen tanto. No bajen tanto. No van a hacer sanduchito otra vez. Nos van a hacer sanduchito otra vez. Nos van a hacer sanduchito otra vez. Algo me dice que nos van a hacer sanduchito otra vez. Acá hay un factor de gente un montón. ¡Ah! Sí, sí. Vente para la Kina. Vente para acá. Para que emparece con nosotros. Cuidado, cuidado. Lo están disparando de abajo. Con una segunda en la carita. Abajo mira. Ok Cuidado que nos hacen sanduichitos Me preocupa que nos hagan sanduichitos las de arriba bro Nos pueden hacer sanduichitos las de arriba bro, no quiero bajar tanto Escucha todos los disparos Lo hacen sanduichitos No bajes mucho Carlos, estas bajando mucho Estas bajando mucho Carlos, te repito, estas bajando mucho Y la zona esta por otro lado Ahorita sube y nos despallan de acá y nos la hacen No están por acá Yo creo que si vamos por pochinoa ya Ganamos la sanduichitos porque estamos muy fuera de sanduichitos Así Bueno, bueno, voy para pochinoa Que nos va a hacer Quien 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 Y ya está. 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 Y ya está.